Muchas gracias por estar de nueva cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio para preguntar, aprender sobre sexualidad, convivir, conocernos y claro, acercarnos más al camino de vivirla, al placer y al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace coincidir una noche más y hoy en verdad que estoy muy contenta porque tenemos aquí en el estudio a una súper invitada que me complace poder volver a verla y claro que compartirla con ustedes porque nos une una gran amistad y sobre todo un gran amor y bueno, cada vez que ella viene en el programa tenemos muchas preguntas para ella porque ella es ginecóloga y hoy viene a compartirnos un tema que bueno, sin más introducción vamos a empezar a platicar acerca de este tema que me parece es poco común que lo pensemos y lo consideremos antes de embarazarnos, ¿no? Es muy frecuente que durante el embarazo o al estar intentando un embarazo o cuando nos damos cuenta de que estamos en este estado, lo primero que emerge es felicidad, es planeación, quizá algunas personas un poco más precavidas empiezan a preocupar de cómo es que van a pagar el parto, pero poco se piensa acerca de cuando las cosas pueden salir mal. Me refiero a cuando hay otros factores que pueden complicar severamente el embarazo e incluso llevar a la madre a la muerte y aunque este era un tema mucho muy común en algunos muchos años atrás cuando incluso pues bueno, había personas que precisamente a esto se dedicaban, ¿no? a poder amamantar a la cría para poder asegurar que siguiera con vida, de cuidarla y todo hoy por hoy no es algo de lo que la mayoría de las personas tenga conciencia y que esté constantemente en alerta ante ello. Se dice, según los números, que cada día, o sea, esto es diario, mueren ochocientas mujeres por causas que eran prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Imagínate, todos los días ochocientas mujeres mueren y estas muertes pudieron haberse evitado y el noventa y nueve por ciento de la mortalidad materna corresponde a los países en desarrollo. Fíjate, este es un tema interesante a considerar porque bueno, México está entre los setenta y cinco países donde se concentra el noventa y cinco por ciento de estas muertas. Una vez más, México está entre los primeros lugares, ahora en un dato desagradable, pero lo bueno de todo esto es que se puede evitar y hoy vamos a platicar acerca de qué es lo que en ese sentido podemos hacer y precisamente para platicar de ello, una vez más, recibimos con muchísimo gusto aquí en Sexo con Roberta a la doctora Rosa María Meda, quien es médico, ella tiene la especialidad de ginecología, también ahora de mentero estamos estrenando de colposcopía también, por supuesto, es también sexóloga y terapeuta sexual y ella seguramente te pudo haber atendido porque también atiende en el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras tantas cosas que ella hace, que bueno, lo principal y que más me enorgullece es que es mi amiga y bueno, hoy la comparto con ustedes, muchas gracias por venir, Rosy. Gracias a ti por invitarme, es un placer siempre estar contigo y poder estar comunicándome con las personas y platicándoles, este es un tema muy interesante, aunque te parezca así como medio rudo, pero la verdad es que estos decesos los tenemos por falta de cuidado de las mujeres, no nada más hablemos del tema de que vayan a consulta ya cuando están embarazadas, sino llevar un control previo a la planeación del embarazo, las mujeres que tienen este detalle de ir a checarse antes de que van a decidir un embarazo, pasan mejor, pasan mejor, hacen un embarazo más sano, un desenlace más bonito, pues el tener un hijo quiere decir que quieres crecer como persona, como madre, como mujer, como familia, imagínate que lo hagas, pero desde un contexto donde ya al final hay un resultado desagradable, sea para la madre o para el hijo, porque los dos son productos deseados, o sea, la madre por el hecho de ser mujer y de que muchas de ellas tienen otros hijos y que a veces están en la vida productiva o familiar, son el núcleo de la familia, y los hijos que también son deseados, que también son esperados y que es un tema también bastante fuerte para las familias. Y entonces creo que has dicho un elemento muy clave, es un embarazo idealmente tendría que haber una preparación previa, y esto incluye, aparte de por supuesto lo básico, que es ir con tu ginecólogo o tu ginecóloga, ¿qué más podemos hacer para irnos preparando si es que tenemos en mente en algún momento llegar a tener hijos? ¿Cuántos años antes? ¿Qué hay de esta parte de la alimentación, del ácido fólico? Mira, no nada más con el ginecólogo, el médico familiar puede llevarte un control preconcepcional, ¿no? Entonces es desde la dieta, ¿sí? Desde el peso, o sea, ver las condiciones en las que se encuentra la mujer para que se pueda embarazar, el sobrepeso, patologías agregadas como hipertensión, diabetes, cardiopatías, o sea, el diagnóstico oportuno de enfermedades que en un momento dado pueden agravar el proceso del embarazo y el parto, eso es lo importante, el que el médico tenga el antecedente de si tiene cesáreas previas, de si tiene legrados previos, de si tiene algún evento obstétrico previo, ¿no? Eso, todo eso va a favorecer a que haya condiciones que pongan en riesgo la vida de la madre. La causa más frecuente de muerte son las hemorragias, y las más frecuentes son por placenta previa, desprendimiento de placenta, acretismo placentario, entonces eso se puede prever. A ver, me empiezas a decir términos que me parece que son importantes aclarar un poquito. No quisiera salirme mucho del tema, pero quiero preguntarte de algo que creo que es muy común y que no estoy segura si es un mito o es verdad. ¿Qué hay de esto que dicen que una vez que una mujer tuvo un hijo por cesárea, los siguientes tienen que ser por cesárea? ¿Es cierto esto? No necesariamente. Una mujer pudo haber tenido una cesárea por un sufrimiento fetal, por ejemplo, que es muy común, a veces ni hay sufrimientos, pero le hacen cesárea. Si una mujer tiene una pelvis útil, puede tener un parto después. Entonces, el tener cesárea pone en riesgo a la mujer de que en la cicatriz, sobre todo si el embarazo es muy rápido, o sea, una mujer que le hacen cesárea, lo ideal es que dure de cuatro o cinco años sin embarazarse, para que haya una cicatrización adecuada, no haya un proceso inflamatorio todavía que favorezca que ahí se implante la placenta. Y este es un tema bastante serio. Sí, pero entonces, hablando de esto, digo, me parece importante decir que entonces aquellas que se hacen lipectomía y tamitac, que comúnmente se llama como tamicat, también tienen que pasar esos cuatro o cinco años, ¿no? Porque... Lo que pasa es que son cosas muy diferentes. Una cosa es la cicatriz dentro del útero, que es donde se gesta el embrión, donde se implanta el embarazo. Y que es el que crece, ¿no? Que es el que crece y que es el que te da el riesgo. La otra es solamente de pared abdominal. Ahí no afecta, excepto que pueda ser hernias, ¿no? Un proceso ya de pared que no pone en riesgo, aparentemente, la vida de la madre. Pero una placenta previa sí pone en riesgo la vida. Y entonces, explícame, ¿qué es la placenta previa? Mira, la placenta previa es la inserción de la placenta en la parte baja de la matriz, ¿sí? Haz de cuenta, a la salida del canal del parto, donde está el cervix, tiene que ver. Hay una marginal que está en la pura orilla del orificio cervical. Hay otra que es subtotal, que está ocluyendo la mitad del orificio cervical. Y hay otra total que está tapando toda la salida del producto. Entonces, los sangrados se presentan generalmente en el último trimestre. Pero es mucho riesgo. Cuando la paciente tiene placenta previa, puede ser que no tenga cirugías previas. Y nada más es una placenta previa. Pero hay veces que tienen la cicatriz y que la placenta va comiendo el endometrio. Y a veces traspasa. Hay placentas que trasplazan hasta la vejiga, hasta los intestinos. Y esta placenta se llama percreta. Esto es porque en el proceso inflamatorio se implanta la placenta y va como migrando hacia afuera, ¿no? Y aquí pues hay daño de la vejiga, del intestino, de los ureteros, de todo lo que hay ahí alrededor. Y entonces, ¿se dañan o una vez que termina el embarazo? Es al final, conforme va creciendo. Una paciente, cuando se detecta a tiempo una placenta previa, se tiene que estar en vigilancia constante. Y se debe de interrumpir el embarazo antes del término del mismo, para que la placenta no migre más, no penetre más. Y aparte, se debe de hacer una interrupción planeada. Ese sí no puede ser parto por ningún motivo, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos que tener sangre, tenemos que tener todos los hemoderivados, para que en dado caso, si la paciente sangra, que es una de las... La primera causa de muerte es por sangrado, pues tengamos con qué restituirla. Pero tenemos muchos factores en contra, religiosos, sociales. Hay mujeres que tienen placenta previa y no aceptan las transfusiones. Entonces, todo esto agrava todo el proceso y pone en riesgo la vida de las mujeres. ¿Por qué es el motivo más frecuente que no la acepten? ¿Sigue siendo el religioso? Religioso, sí. Más que nada es religioso. Tiene que ver con la cuestión esta de los testigos de Jehová, que ellos tienen sus principios, que son aceptables. Pero la realidad es que hay patologías que no puede uno tratar si no pone sangre. Y que nosotros estamos también entre la espada y la pared, porque hay delitos que se siguen por oficio. Y uno de ellos es el de negligencia médica. Y el tener una paciente que requiere sangre y no aplicársela es un delito. Entonces, nosotros no podemos dejar de poner sangre, porque nos llevan presos. O sea, ustedes no pueden dejar de ponerle la sangre, porque entonces los persiguen, o sea, los enjuician. Pero, ¿qué pasa con la mujer? ¿Ellos también los pueden demandar? La demanda ahí no procede. O sea, sí ha habido gente que ha demandado, pero no procede porque lo primero está la vida de la persona. O sea, nosotros nos formamos y estudiamos para salvar vidas, no para dejar que una persona se muera. Y si nosotros tenemos los recursos para que esa vida se logre, obviamente lo que tenemos que hacer es atender a esa mujer lo mejor posible. Hay ahorita a nivel mundial un programa, y aquí a nivel nacional lo estamos llevando en el instituto, que se llama equipo de respuesta inmediata. Cuando una mujer está en riesgo de muerte, todo el país lo sabe a nivel institucional. Nosotros boletinamos y tenemos un equipo de personas médicos, enfermeras, de todas las especialidades, expertos, para atender a esa mujer y sacarla adelante. Entonces, sí ha disminuido la incidencia, pero sí hemos tenido decesos este año aquí, sobre todo en la delegación de nosotros, hemos tenido cinco, de enero a la fecha. Y regresamos después de esta breve pausa para platicar más acerca de muerte materna y cómo prevenirla. Ya volvemos. Estamos platicando acerca de muerte materna y bueno, ya sabemos que una de las primeras causas es las hemorragias y por supuesto, no haber tenido esta prevención antes del embarazo. Pero bueno, una vez que ya está sucediendo esto del parto, después de las hemorragias, hay también la complicación de infecciones que puede ser incluso cuando ya saliste del hospital. Sí, mira, la segunda causa es preeclampsia-eclampsia. Y esto se puede prever, porque si tenemos una mujer que tiene hipertensión previa o que tuvo un evento previo en otro embarazo, pues se puede controlar desde antes, bajar de peso, llevar una alimentación adecuada, para que ella cuando se embarace tenga menos riesgos de tener la presión alta y de hacer convulsionar, ¿no? Y el proceso infeccioso del puerperio, pues puede ser desde un parto, o sea, una infección posparto porque haya retención de restos, porque hay infección de la herida quirúrgica, ya sea de una cesárea o ya sea de la episiotomía. El riesgo existe de que haya un proceso infeccioso que pueda llevar la vida de la paciente. Hemos visto, de hecho, hace muchos años tuvimos una muerte en una mujer posaborto, ahí es frecuente, porque hay abortos, hay mujeres que se aferran a su embarazo y a veces ya tienen ruptura de membranas y no quieren interrumpir el embarazo. Y esto condiciona obviamente a que hagan infecciones, endometritis se llaman, y que estas infecciones llegan a tal grado que hacen hasta coagulación intravascular diseminada y falla orgánica múltiple y se mueren. Pero es porque se aferran, pues. Háblame un poquito acerca de este tema de en dónde estamos respecto al aborto finalmente aquí en Tijuana. O sea, después de todas estas circunstancias de que se habla y que los foros y las leyes y todo, hoy por hoy, en noviembre del 2015, ¿dónde estamos? Mira, yo te puedo decir que en la cuestión del aborto como legislación, pues seguimos mal, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que el aborto terapéutico sí lo hemos estado haciendo. Hemos tenido en este año dos casos muy serios ahí en la clínica 1 del Seguro Social, donde hemos hecho todo el proceso legal. Hemos involucrado al Comité de Bioética, hemos involucrado al jurídico, el jurídico involucrado al Ministerio Público y todo, y se han hecho los abortos porque están en riesgo inminente de muerte las mujeres. Uno de ellos fue una muchachita de 19 años con una cardiopatía congénita cianógena severísima. Ya le habían hecho 7 u 8 cateterismos y se embarazó porque quiso, ¿no? Entonces, a medida que su embarazo iba creciendo, ella se iba deteriorando impresionantemente. Entonces, tuvimos que trabajar con un tanatólogo, con todo, para convencer a la familia de que estaba en riesgo inminente la vida de la muchacha, ¿no? Y finalmente se autorizó el aborto y lo realizamos. Otro hace poco pasó con una paciente que finalmente fue un parto inmaduro y el bebé estuvo vivo unos días, pero era una mujer con una nefropatía severísima, hizo hipertensión, tenía 8 antihipertensivos y no le podíamos controlar la presión. Y estaba, cada día se estaba deteriorando más la mujer. Entonces, ahí es cuando tú te preguntas qué es más importante, ¿no? Este, lograr un hijo que finalmente no se logra, porque con todo el problema de base que tienen, ese bebé viene con un retardo en el crecimiento severísimo. Este bebé último tenía 25 semanas y pesó 420 gramos. Y bueno, y eso es como desde la parte médica, ¿no? Sabemos que desde lo terapéutico esto, por supuesto, conlleva una carga emocional, energética, muy, muy, muy densa, que definitivamente, y aparte de la familia, quién se queda caro y todo esto, ¿no? Pero en ese sentido es bueno, pero ustedes porque son una institución, o sea, son el IMSS, ¿no? Pero en Tijuana, ¿qué pasa con las personas comunes y silvestres, no? Que estamos, todavía es condenable practicarlo. Sí, claro. O sea, el delito se persigue. Nosotros, si nos llega una mujer con un aborto que dudosamente pudiera ser un aborto provocado, tenemos la obligación de dar parte al Ministerio Público. Entonces, esto, nosotros damos parte y ellos hacen la investigación. Si no fue un aborto, si fue un aborto provocado, obviamente, la penalización, que yo estoy en total desacuerdo, es específicamente para la mujer. Ah, ¿sólo para la mujer? Sí. Revisen la legislación. Si el hombre es el que está obligando, y sabemos de la violencia intrafamiliar y de pareja, cómo muchos hombres van orillando a la mujer a que no tengan el embarazo, por circunstancias económicas o X, ¿no? Y la mujer decide hacerse un aborto o ponerse pastillas o tomar algo o lo que sea, y si hay alguien que diga, ¿sabes qué? Esta mujer hizo algo para abortar, por supuesto que se la llevan presa. Entonces, es un tema bastante serio donde yo estoy en total desacuerdo y siempre lo he externado, porque finalmente no sabemos el fondo de estas mujeres, qué es lo que las hace que vayan ellas a tomar estas decisiones. Y finalmente pasa lo del tema de allá de Mexicali, ¿no? De la muchachita está violada de 11, 12 años, que la hicieron parir y que ahí está la chamaca abandonada y que no hay apoyo por ningún lado. Claro, ¿no? Y el niño con las consecuencias. Pero, digo, me parece importante esta parte donde lamentablemente todavía, ¿qué será? No creo que es un poco de machismo que nos alcanza en ese sentido, porque, digo, para embarazarse no te puedes embarazar sola, ¿no? Y esa parte donde el aborto no solamente se castiga hacia ella, creo que hay todavía un déficit en ese sentido. Pero entonces, retomando el tema, porque creo que luego nos podemos calentar. Lo que pasa es que el aborto es una de las causas. Hay muertes por abortos, por hemorragias post-aborto, hay por infecciones post-aborto, entonces se considera como muerte materna. De hecho, muerte materna se considera, desde que la mujer está gestando, que tiene una prueba de embarazo positiva, hasta que la mujer, después de un año de haber parido, todavía se considera como muerte materna. Y todavía nos pega a nosotros a nivel de nación. Y, por ejemplo, si se suicida por depresión post-aborto, es una muerte materna. Sí, ahí tenemos que intervenir. O sea, no es nada más ya parió, ya no. No, nosotros tenemos que tener la juiciosidad de buscar que esa mujer trae riesgos y que está en depresión y se debe de hospitalizar y de atender. ¿Verdad? ¿Es cierto o es solamente mi impresión? Que no está muy generalizada la información respecto a la depresión post-parto. Porque me parece que, al menos me ha tocado en la consulta, que es frecuente que más bien las enjuicien, les digan así como, ay, bueno, tal y tal cosa, ya levántate, mira. Pero me parece que no es frecuente que las personas tengan en su mente la posibilidad de decir, a lo mejor tiene depresión post-parto. Es que es un tema también cultural. O sea, ¿quién crees que va a pensar que una mujer que es madre va a estar deprimida? Sí es la maravilla del mundo ser mamá, ¿sabes? Entonces, la gente etiqueta por el hecho de que la maternidad y todo el asunto religioso y de la maternidad es mágica y te debes de sentir como ángel venido del cielo. La verdad es que no. Es un tema bastante difícil ser madre. Pasar por todo el evento obstétrico, que a veces hay violencia, que es un tema muy, muy, que debemos de tomar algún día. Hay violencia por parte de las personas que la atienden, de los médicos, violencia familiar, ese tema. O sea, y luego pasan por el evento, a veces no tienen un apoyo familiar de la pareja y están asustadas, no saben qué hacer con ese chamaco o cómo hacerle, sobre todo cuando es su primer embarazo. Fíjate que a mí me tocó ver hace poco una mujer que ella muy cuidada, de hecho, y preparada y todo, y con todo mundo ahí con ella, su familia, su esposo y todo, y cayó en una depresión bastante severa. Estuvo hospitalizada casi un mes. Entonces, es un tema bastante fuerte que no le damos importancia. Y esta situación donde, en verdad, piensan que, ah, no, se va a levantar y tal cosa, está haciendo drama, quiere llamar la atención, es que, no sé, le molesta que ahora todo el mundo va y visita a la niña y no la vea ella. Y, en verdad, hay un proceso físico, ¿no? O sea, tiene que ver también la cantidad de oxitocina que se puede liberar después del parto y si esta no es suficiente, condiciona otros aspectos donde los niveles de serotonina a nivel cerebral. Entonces, es físico, no es que esté haciendo drama. No, 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 no. Es algo físico, fisiológico, médico y que se debe de tratar. O sea, no es dejarlas ahí a la ventona y que solas se van a recuperar. Eso no es verdad. La realidad es que, a veces, como que desestimamos mucho el tema, como todo lo psicológico. Tú te dedicas más a esto del tema de psicología y, la verdad, no le damos el valor que se tiene a los problemas psicológicos. Los hacemos en segundo plano. Si tengo fiebre, si tengo alguna molestia física, eso sí se debe de atender. Pero si yo no quiero levantarme en tres días de la cama, si yo no quiero comer o si como de más o si tengo problemas para relacionar. Eso no es problema, eso es normal. Y sabemos que no es así. Eso es que luego dice, ¿no? No tiene nada que hacer, ponte a trabajar y se te va a olvidar. Pero, retomando, digo, es la manera en la que muchas veces las personas quieren modificar los aspectos emocionales, ¿no? Bueno, desestimándolos, ¿qué cosa podemos hacer durante el embarazo que ya no lo planeamos? Esta situación donde las mujeres de repente dicen, es que yo estuve menstruando todos los meses hasta que de repente sentí que algo se me movió, pero sí, sí tenía mi menstruación. ¿Esto es posible? Sí, sí me ha tocado ver bastantes casos donde la mujer sigue sangrando y no se dan cuenta. Y están embarazadas. Me ha tocado ver pacientes ya con embarazos hasta de 20, 25 semanas y que han estado sangrando y que no se dieron cuenta que estaban embarazadas. Y suponiendo, entonces estoy en ese caso, por supuesto no tuve el control previo, no tuve el control las primeras 20, 25 semanas. ¿Qué puedo hacer para prevenir? Lo primero que debes de hacer, pues, entonces ir con un médico, un ginecólogo, donde se te tienen que hacer exámenes para ver cómo andas, una biometriomática, un ultrasonido, para valorar cómo está implantado, cómo está la placenta, en dónde está la placenta, si ya es un embarazo así grande, ¿no? Si es un embarazo más chico, pues igual ver si está dentro de la matriz o está afuera. E inmediatamente empezar lo que es el soporte nutricional con hierro, con ácido fólico, omega 3, también está indicado para ayudar al sistema neurológico del bebé a la formación, ¿no? Entonces, obviamente, llevar una dieta adecuada, llevar un control perfecto, los exámenes son básicos, porque tú vas a ver, y un examen médico completo, vas a ver cómo esa mujer la recibes, qué factores de riesgo traes, dependiendo de las semanas, hacer un tamiz de diabetes para ver si no es diabética o no hizo una diabetes gestacional, este, dependiendo de la edad, como las 28 semanas, ¿no? Para, para determinar qué camino le vas a dar, por dónde vas a encauzar a esa mujer para que tenga el, el, el término lo mejor posible y sin ninguna complicación. Y entonces, es importante considerar que si estás pensándolo o si estás viviéndolo, un embarazo requiere de un seguimiento médico. No te confíes, no todos los embarazos son iguales, puede ser que hayas tenido uno que era, que se te dio simplemente, pero tu cuerpo ha cambiado y entonces es siempre importante tener a tu ginecólogo o ginecóloga de cabecera al tanto de lo que está sucediendo y también tú observar un poco más tu cuerpo. Regresamos después de esta pausa comercial. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.